¡Yeeh! ¡Yeeh! Vamos al primer estudio de la palabra del Señor. Ubique su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 7. Estaremos estudiando desde el versículo 40 hasta el 50 y continuaremos con el capítulo 8, desde el 1 hasta el 10. Repito, Lucas, capítulo 7, versículo 40 al 50 y continuaremos con el capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 10. Tenemos una grata visita hoy a nuestro hermano coordinador nacional de las giras venezolanas, confirmando a los creyentes, Pastor Isidro Rodríguez, quien ha venido desde el oriente del país, desde el estado Sucre, para compartir con nosotros en este glorioso matutino y también, por supuesto, en las reuniones de zonas que empiezan desde esta tarde con los zonas y los pastores ancianos de nuestra obra Angélica Luz del Mundo, de las zonas oriente y zona occidente. Pastor Isidro, lectura a la palabra del Señor. Bueno, gracias, Pastor Juan. Un saludo muy especial a mi esposita Orlinda, ya en Comaná, que Dios me la bendiga. Bueno, seguimos adelante, mis amados. Tenemos Lucas, entonces, capítulo 7, verso 40. Y allí continuamos del 8, seguimos hasta el 10, ¿verdad? Muy bien, dice así. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me distes agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me distes beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos al Padre, Señor te damos gracias por la palabra de esta maravillosa mañana que nos has dado. Te pedimos que deje el discernimiento, Dios mío, a tus siervos, para dar esa palabra revelada en el nombre de Jesús para los miles, los millones de personas que ven, que oyen la palabra de Dios a través de estos matutinos. Glorifícate, Señor, de una manera poderosa. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Vale la pena leer la Sagrada Escritura y leer con entendimiento, mis amados hermanos, porque en cada versículo hay una enciclopedia, en cada versículo hay un mundo de sabiduría, un mundo de enseñanza. Hay personas que leen un versículo y se van por otro lado. Leen un versículo y lo que menos hablan es del versículo que acaban de leer. Y resulta que la congregación está esperando el discernimiento de ese versículo. Y el pastor habla de él, habla de la generación, habla de política, habla de economía, habla de finanza, habla de prosperidad. Pero bueno, y el versículo, pastor, explíquenos el versículo, pastor. Queremos saber qué es lo que significa ese versículo. Hoy estamos estudiando Lucas capítulo 7, desde el 40 hasta el versículo 50 y luego capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 10. A mí me toca explicarles el 40 hasta el 42, pero el 40 tiene su contexto, o sea que el 40 está guindando del 39. En el 39 llega una mujer pecadora, se mete debajo de la mesa, empieza a lavarle los pies a Jesucristo con sus lágrimas, se los secaba con los cabellos, y ahí estaba el dueño de la casa, Simón el fariseo, feo, 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 muy feo por dentro. Había invitado a Jesús a su casa, pero no a su corazón. Mientras que esa pobre mujer no lo invitó a su casa, porque a lo mejor vivía en la calle, vivía en las plazas, a lo mejor vivía en un prostíbulo, no lo sabemos. El asunto es que la pobre mujer era pecadora, una tremenda pecadora. Ay, cuando ese hombre vio que la mujer pecadora, se metió en su casa, y debajo de la mesa, le está acariciando los pies al Salvador del mundo, el hombre comenzó, amados hermanos, a cavilar en la mente. El hombre tenía un bochinche armado, no decía nada con la boca, pero adentro tenía un volcán. Adentro él decía, este es el versículo 39, adentro él decía, si este tipo fuera profeta, sabría quién es esa mujer, que es una troncoe pecadora, y no se dejaría tocar los pies, si él fuera profeta. Esto lo estaba pensando él, pero como Jesucristo sabe todo lo que nosotros estamos pensando, y lo que vamos a pensar, Jesucristo le respondió a esas interrogantes que él tenía. Ahí comienza el versículo 40, diga conmigo, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, ¿a quién le dijo? A Simón, a Simón el fariseo, el que se creía, que era más santo que esa mujer pecadora, y que era más sabio que Jesús el nazareno, el Mesías. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, como le dijo mi Juan en el 40, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di maestro. Simón, Señor, una cosa tengo que decirte, Simón, ay, se esponjó Simón, Simón se esponjó, seguramente Simón pensó, me va a decir, que casa más bonita, tremendos estudios se gastan ustedes, ese, los estudios, en televisión se llama set, ese, este, tremendo set tienes en tu casa, Simón, esto parece un estudio de televisión, no, eso no fue lo que le dijo Jesucristo, seguramente que me va a decir que la comida está exquisita, excelente, tremendas vajillas, traídas de Persia, tampoco, a lo mejor me va a decir que las alfombras, estas alfombras son de Babilonia, no, tampoco, no le va a hablar, ni de cortina, ni de alfombra, ni de olla, le va a hablar de cosas espirituales, Aleluya, Jesucristo sabe cuál es nuestra necesidad, Jesucristo no anda por las ramas, Jesucristo va directamente al grano, a mí amados hermanos, oiga, a mí se me enfermó el alma, cuando yo oí que inventaron un padre nuestro, y que quitaron a Dios, y metieron a Chávez, mire, a mí me iba a tragar la tierra, yo me desesperé demasiado, inmediatamente le escribí al presidente, empecé a mandar, por favor, no hagan eso, es un sacrilegio, es un pecado mortal, no lo hagan, no sea que la ira de Dios caiga sobre nosotros, más de lo que está, suficie, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Padre mío, perdónalos, que no saben lo que hacen, Dios mío, Dios mío, perdónalos, Dios mío, no nos vayas a mandar más castigo, suficiente con el que ya tenemos, la inseguridad, por donde quiera matan la gente, como si fueran pajaritos, ay Dios mío, no nos manden más castigo, Dios mío, escasez de todo, las pobres mujeres, haciendo cola, para comprar un paquetico de harina, no nos manden más castigo, no hay cemento, no hay cabilla, Dios mío, no nos manden más castigo, ya suficiente castigo tenemos, y ahora vamos a añadir, pecado sobre pecado, cambiando el Padre nuestro, por una abominación, Señor, por favor, vamos a quitar a Jesucristo, que está vivo, para meter a un muerto, no Señor, por favor, perdona, perdona a los padres, que no saben, yo me desesperé hermano, yo me desesperé mucho, y le escribí al presidente, y empecé a mandar Twitter, no lo hago, amados hermanos, para que la gente diga, ay, el hermano Puerta, si que es bien valiente, no, no, no hermano, yo lo hago, porque le temo a Dios, le temo a Dios, yo sé que Dios es celoso, y que a Dios no le gusta, que se le añada, ni que se le quite, a su palabra, está escrito en Apocalipsis, que el que le ponga, la palabra de Dios, Dios pondrá sobre él, todas las plagas, que están en el libro de Apocalipsis, y el que le quite a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre, del libro de la vida, hermano, Dios es santo, su palabra es santa, juéguese con el mono, pero no con la correa, como dice la religión popular, métase con el santo, pero no con la cajita, donde están las limosnas, cuidado, no le toque las limosnas al santo, hermano, yo me puse muy nervioso, yo escribí lo que tenía que escribir, y ahora lo que hago es orar, Dios mío, haz que entiendan esto, Dios mío, bueno, doy gracias a Dios, que los judíos leyeron, lo que escribimos, y los judíos dijeron, estamos de acuerdo, con lo que dicen, nuestros hermanos menores, estamos de acuerdo, es una falta de respeto, de estar cogiendo una oración tan sagrada, por ahí contestó el presidente, no, 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 esa es una pobrecita mujer, una pobrecita mujer, que quiere expresarle su amor a Chávez, mire, que se lo exprese de otra manera, pero no transversando la palabra de Dios, y yo le voy a decir esto, no es una pobre mujer, es el diablo que está dentro de esa mujer, y dentro de todos los que le aplaudieron, cuando digo esa loquera, cuando digo ese disparate, le voy a decir, aquí cambia al Padre Nuestro por Chávez, allá en Argentina también lo hicieron, allá cambiaron a Chávez por Maradona, y el diablo está interesado en sacar a Jesucristo del contexto, sacar a Jesucristo de la escena, sacar a Jesucristo de la mente, de las naciones, de las generaciones, el diablo quiere sacar a Jesucristo, y meter por ahí a cualquier deportista, a cualquier artista, a cualquier político, pero que el Señor lo reprenda, no vamos a sacar a Jesucristo de nuestro corazón, no vamos a sacar a Jesucristo de nuestra mente, para meter el fundamentalismo, que anda cortándole el cuello a los cristianos, allá en el Medio Oriente, no vamos a cambiar a Dios por Chávez, no vamos a cambiar a Dios por el diablo, no vamos a cambiar a Dios por nadie, porque Dios está sobre todas las cosas, ¿estás de acuerdo, cielito? Cuando Dios le dijo, cuando Jesucristo le dijo a Simón, tengo que decirte una cosa, ay sí, dime maestro, dime, ¿qué me vas a decir? que la comida está buena, que esto, que aquello, no Simón, quédate tranquilo, que te voy a decir una parábola, él le dijo esto, oiga, un acreedor, tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro le debía 50 denarios, los dos estaban endeudados, y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos, como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál va a estar más contento? ¿Cuál va a estar más agradecido? ¿Al que se le perdonaron? ¿Al que se le perdonaron 50? ¿O al que se le perdonaron 500? Dime, dime tú, hermano, la respuesta era facilita, pero el Señor lo estaba cazando, diga conmigo, la Biblia dice, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, y por tus palabras serás condenado, ¿qué respondió ese hombre? Ahora le toca a Isidro continuar esta lección, tú vas siguiendo el asunto, cielito, estás siguiendo, sí, señor, una cosa tengo que decirte, ¿qué nos está diciendo el Señor hoy a nosotros? Que debemos mostrarle nuestro amor a Él, así como se lo mostró esa pobre pecadora, porque pecadoros somos todos, yo soy pecador, tú eres pecadora, somos pecadores todos, y si ella le mostró su amor al Señor, nosotros también debemos hacerlo, no hacer como el fariseo, creer que con una ofrenda se resuelve el asunto, no, 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 es necesario bajarse del orgullo, y humillarnos en la presencia del Señor, porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado, ¿estás de acuerdo mi cielito? ¡Gloria a Dios! 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 Bueno, le damos a Dios toda la gloria, felicitaciones, pastor, por ese cañonazo, hermano, es importante, importantísimo, en estos momentos, poder levantar la voz, en defensa de la palabra, de la verdad, del honor, eso es, el trabajo, de todo ministro de Dios, dice que si el Señor pone un atalaya, y ve que viene el enemigo, y él no dice nada, entonces dice que ese atalaya, la sangre, ese pueblo morirá por su pecado, pero la sangre será demandada a ese atalaya, pero aquí no tenemos un atalaya dormido, aquí tenemos un atalaya que está dando la palabra de Dios, tenemos el texto dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado, no olvidemos que esta respuesta de Simón viene, porque Jesús le dice, le presenta un escenario, alguien que le debe a un acreedor 50 denarios, y el otro le debe 500, este señor, dado el caso que ellos no tenían con qué pagarle, decide perdonarles, Jesús le pregunta a Simón, ¿quién crees tú que le amará más? fíjese ese detalle tan importante, quiere decir que hay gente que ama poco, hay gente que ama menos, hay gente que ama más, hay gente que ama mucho, ¿cuál es el grado de tu amor a Dios? el amor se mide por el gesto, por el agradecimiento, he escuchado al pastor en varias ocasiones decir, que entre los judíos, ellos, tú puedes decirle muchas cosas bonitas, pero sí, demuéstralo, si no lo demuestra, es porque eres paca paca, hay gente que habla muy bonito, que dice cosas muy elocuentes, pero al final, se convierte en puro bucha y pluma, ahora, lo que vemos aquí, el Señor lo está llevando a él a un punto, y es a mostrar su actitud, frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es tu actitud? y vemos aquí, a dos personajes, un fariseo, vamos a decir rico, tal vez, que invita a Jesús a su casa a comer, tal vez pues un religioso, que consideraba pues, que como dicen, se las estaba comiendo, una persona recta, honorable, por otra parte, el contraste, una mujer de la calle, una mujer de la vida, alegre, un mal testimonio, más allá que una cebra, llega a donde está Jesús, entra a esa casa, y viene prácticamente, llorando a los pies del maestro, con sus lágrimas, le moja los pies, le enjuga los pies con sus cabellos, y viene este hombre, el fariseo se queda mirando, juzga inmediatamente, dice, no, este hombre no parece profeta, este tipo está aquí dándose una vida, y a Dios, y qué pasa, y el hombre está con su mundo, Jesús lo sorprende, y le dice, te tengo algo que decir, y le presenta pues este escenario, al final él dice, ah, lógicamente, él, a quien se le perdonó más, ama más, a quien no va a amar así, porque siente, me perdonó demasiado, me perdonó mucho, yo creo que el Señor, a todos nosotros, nos ha perdonado demasiado, aquí no hay nadie, a quien se le haya perdonado poco, porque, cualquier pecado, nos arrastra al infierno, cualquier pecado, nos lleva, a la condenación eterna, de tal manera, que todos nosotros, tenemos demasiado, que agradecerle al Señor, y si le amamos, tenemos que ser agradecidos, hay gente que no es agradecida, hay gente, yo me recuerdo que mi abuela decía, de mal agradecido, están llenos las pailas del infierno, decía ella, y es verdad, el ser humano tiende, a no agradecer, el hombre, se recuerda más, lo malo, si tú le haces 100 favores, pero le cometes un error, le fallas en un punto, bueno, él recordará toda la vida, el error, y se olvidará, de los 99 favores, que tú le hiciste, el ser humano, de hecho, es mal agradecido, por eso David, exaltaba a su alma, diciendo, alma mía, ama a Jehová, y no te olvides, de ninguno, de sus beneficios, porque él es quien, perdona todas tus iniquidades, sana tus dolencias, él es el que rescata, del hoyo tu vida, el que te corona, de favores, y de misericordia, de modo que te rejuvenezcas, como el águila, cada uno de nosotros, tiene mucho, demasiado, que agradecerle a Dios, si mira, desde que uno se levanta, por la mañana, le debe a Dios, la vida, el respirar, mientras que otros, están enfermos, tú estás sano, mientras que otros, mientras que tú estás hablando, otros no pueden hablar, Dios mío, cuántas cosas hay, de las que tenemos nosotros, que agradecer a Dios, por eso dice la Biblia, da gracias a Dios, en todo, ahora, en la palabra, encontramos nosotros, verdad, muchos, muchos casos, entre ellos, el caso de los leprosos, los 10 leprosos, que fueron sanados, por el Señor, cuánta gente, fue sanada, en esas giras, venezolanas, confirmando a los creyentes, que venimos terminando, Dios mío, estamos hablando, de centenares, de miles, de testimonios, de gente, que fue sanada, pero si usted, fue sanado, usted no puede ser ingrato, irse a encuevar en su casa, y ahora, a beber ron, a descarriarse, a hacer lo malo, no, usted debe demostrar, su agradecimiento, testificando, viviendo una vida santa, apartada del pecado, contando las maravillas, del Señor, Nabucodonosor dijo, es necesario, que yo cuente, que yo testifique, las señales y milagros, que el alto Dios, ha hecho conmigo, usted no puede enterrar, ese testimonio, en un baúl, usted no puede esconder, tener esa luz, vaya a las emisoras, vaya a los periódicos, vaya a la iglesia, por donde usted vaya, cuente, testifique, lo que Dios hizo con usted, ese es, el agradecimiento, si tú no amas a Dios, si no estás agradecido, entonces, cierra la boca, y sepúltate, pero si tú amas a Dios, si estás agradecido, habla, declaralo, cuéntalo, porque Dios quiere, que sea de esta manera, bueno, y dice, el verso 40, y 4, dice, vuelto a la mujer, digo a Simón, ve a esta mujer, entré en tu casa, y no me diste agua, para mis pies, más esta, ha regado mis pies, con lágrimas, hay un agradecimiento, el cual usted, así, como esta mujer, que era pecadora, fue agradecida, tú y yo, no debemos ser menos, vamos a agradecer a Dios, porque ese gesto, de agradecimiento, va a delatar, el grado de amor, que tenemos por él, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora me corresponde el verso 47 y 48, pero para explicar estos versos, quiero primero resaltar algunas cosas, de lo que hemos estado estudiando, primero recordemos que Simón era fariseo, invitó a Jesucristo a una cena, y en medio de esa cena, llegó la mujer, y a los pies de Jesús lloraba, con el pelo enjugaba a los pies, y lo besaba y ungía con aceite, y en medio de esa escena, el fariseo piensa dentro de sí, recuerde esto, piensa dentro de sí, si este fuera profeta, conociera que esta mujer, que esta mujer es de la calle, es pecadora, pero Jesucristo ahora en el verso 47, está demostrando que él es más que un profeta, ya se los venía demostrando que él era un profeta, por cuanto conocía a esta mujer, y también estaba conociendo los pensamientos de Simón, también estaba conociendo lo que Simón, estaba pensando de manera, que cuando Jesucristo le presenta la parábola, de los dos deudores, ya estaba demostrando que él era un profeta, pero más que un profeta, da a demostrar en el verso 47, que dice así, por lo cual te digo, que sus muchos pecados, le son perdonado, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y en el 48, dice así, y a ella le dijo, tus pecados, te son perdonados, fíjese, Simón estaba pensando, que él era un profeta, y acá en este episodio, el Señor Jesucristo, le muestra a Simón, que él es más que un profeta, cuando Simón el fariseo, se da cuenta, de que Jesucristo, no reprende a la mujer, ya se le va el concepto, de profeta, del maestro, y aún así, él dice, di maestro, cuando el Señor le dice, tengo que hacerte una pregunta, ya lo descalifica como profeta, y ya le pone, una imagen de maestro, y cuando le dice, di maestro, él le da a demostrar, que es un profeta, por cuanto conoce a la mujer, por cuanto conoce, los pensamientos de Simón, pero ahora acá, cuando le dice, tus pecados, te son perdonados, le está demostrando a Simón, y a todos los que estaban, alrededor de la mesa, que en ese lugar, había más que un profeta, en ese lugar, estaba el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, en ese lugar, estaba el Hijo de Dios, el que vino a sacrificarse, a morir en la cruz del Calvario, para perdonar todos los pecados, de cualquier persona, ya sea que haya pecado bastante, o que haya pecado poco, de igual manera, él borra los pecados de la tierra, Juan el Bautista, pudo decir, es allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y nosotros creemos, que ese mismo Cordero de Dios, es el sacerdote, que intercede por su pueblo, que intercede por su iglesia, de manera que no es cualquier profeta, de manera que no es cualquier maestro, es el Hijo de Dios, que vino a salvar al mundo, de manera que si tú crees en él, él borra en este día, todos tus pecados, los tira a lo profundo de la mar, y ya no eres una criatura, que todos van a juzgar, ya no eres una persona, que todos van a señalar, porque Jesucristo, le devolvió la moral a esta mujer, de la misma forma, puede devolverte la moral a ti, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Me corresponde el versículo 49 y 48, dice de la manera siguiente, Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito sea el Señor. Aquí vemos ahora, hermano, los prejuicios de los que estaban sentados a la mesa, y estaba Simón, y muchos que habían convidado, y estaban sentados allí, escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Y aquí vemos ya la vida de esta mujer, que fue zarandeada entre los que estaban allí. Era una mujer pecadora, como dicen estos hombres, y a la verdad era una mujer, pero que allí llegó arrepentida. Cuando llegó a los pies de Jesucristo, ella llegó arrepentida, porque sabía que allí iba a suceder algo, que allí estaba el Hijo de Dios, que allí estaba el que decían que era profeta, estaba allí, y que de él iba a suceder algo muy especial para ella. Ella llega enjugándoles sus pies con sus cabellos, sin importarle el perfume que había derramado, que era un perfume muy caro, lo derrama sobre sus pies. Esto quiere decir que esta mujer dio lo mejor para el Señor Jesucristo. Dio lo mejor, y su vida que estaba derramada también a sus pies, porque sentía que sus pecados le atormentaban. Sentía pena delante de Jesús, y ahora sucede lo bueno. Ahora escuchen lo que dice el 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué bendición! Aquí está la salvación de la mujer, aquí está la bendición de la mujer, aquí está lo que ellos buscaban. Aunque los hombres estaban y estaban cuestionando a Jesús, ¿y quién es este que perdona pecado? ¿Quién es nada menos y nada más que el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvar a este mundo que oye, para salvar a este mundo que camina de espaldas hacia Dios, hoy Jesucristo está aquí, está en los matutinos, está en las iglesias donde se predica este evangelio, allí está Jesucristo esperando por usted. Escuche lo que dijo Jesús, pero le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Cuando le dice la fe, sabemos que hemos estudiado que la fe se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperaba ella? Una bendición, la salvación. Amigo, hoy le queda a usted creer en Jesucristo para que sea salvo. Dios te bendiga. Ok, que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Entramos en el capítulo 8, el sustitulo de la enseñanza a mujeres que sirven a Jesús. Me corresponde el verso 1 y el verso 2. Dice, Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicándose y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con Él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Mandalena, de la que había salido siete demonios. Cuando vemos la palabra de Dios acá, muy claro esta enseñanza, mujeres que sirven a Jesús, y algo que me llama la atención, Jesús está predicando en todas las ciudades y aldeas, y los doce estaban reunidos con Jesús. Qué importante cuando una iglesia se une, qué importante cuando es un equipo que trabaja. Me llama la atención el equipo cristosana, porque sale todo el equipo a hacer el trabajo de Dios. Allí encontramos la enseñanza Jesús reunido con sus doce, los doce andaban allí. Pero también algo importante, porque había mujeres que Jesús había sanado en aquel entonces, y servían a Jesús, mujeres que seguían a Jesús, mujeres esforzadas. Hoy en día en las iglesias hay mujeres que sirven a Jesús con anhelo, hay mujeres que sirven a Jesús con ahínco, con ese deseo profundo, y hay muchas mujeres hoy en día que están ahí en la iglesia, postradas adorando al Mesías. Hoy en día hay mujeres que son agradecidas, y que están sirviendo a Jesús. Aquí vemos, encontramos en la escritura, unas mujeres que son agradecidas, y que se instalan allí sirviendo a Jesús. Y me llama la atención del verso que dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas, eran algunas, algunas mujeres. Hoy en día la humanidad debe entender esto, cuando Jesús hace un milagro en tu vida, cuando Jesús hace una sanidad en tu vida, a través de diferentes profetas, a través de diferentes hombres de Dios, que es usado por Dios, debe ser agradecida, debe ser una mujer agradecida. Hombres y mujeres de Dios, necesita Jesús que sean agradecidos, que cuenten las maravillas, las señales que el Dios Altísimo ha hecho en tu vida, y que le sirvas a Jesús. El llamado en esta preciosa mañana, es que vengas a los pies de Jesús, como estas mujeres, se acercaron a Jesús, les servían a Jesús. Hoy en día predicamos la palabra, a través de diferentes medios, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisora, para que usted se aperciba de la palabra, y sea agradecido, cuando reciba el beneficio de Dios, cuando reciba el milagro, a través de estos medios, sea agradecido, y conviértase a los pies de Cristo, y el Cristo de la gloria, restaurará a su familia, el Cristo de la gloria, lo librará del infierno, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde. ¡Ese es el milagro! Disponga su corazón, para aprender del Señor, en esta conclusión. Bien claro está, que hemos estudiado, ya dos lecciones, pero este cierre, esta conclusión, es maravillosa, le pido que se detenga, para que usted disfrute lo que Dios tiene para usted el día de hoy por favor busque su Biblia, corra, vaya, sáquela de donde esté a lo mejor la tiene empolvadita por allá, ábrala, ábrala o la tiene nada más como un amuleto en el Salmo 91 le pido que por favor hoy abra su Biblia acompañe al doctor Puertas en esta lección Juan capítulo 15 versículo 7 y versículo 8 nuestro hermano Lester nos va a dar lectura a la palabra del Señor adelante hermano Lester si permanecéis en mí y mis palabras permanecen vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que lleve muchos frutos y seáis así mis discípulos Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia hemos leído tu palabra háblanos en esta mañana en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro hermano Puertas en el nombre de Jesús Amén y Amén toda la gloria sea para el Señor estamos estudiando Juan capítulo 15 versículo 7 versículo 8 me toca compartirlo contigo diga conmigo si permanecéis en mí si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis pedid todo lo que queréis y os será hecho y os será hecho oiga que tremenda promesa y que facilito los estudiosos de la Biblia dicen que la palabra del Señor contiene más de 30 mil promesas yo no he contado las promesas pero yo me agarro de esta promesa si permanezco en el Señor y si sus palabras permanecen en mí Él dice pedid todo, todo, todo lo que queréis y os será hecho pero hay un requisito es permanecer en el Señor y esto me lleva a recordar cuando Jesús visitó la casa de Lázaro la casa de Marta la casa de María y mientras que Marta se disparó hacia la cocina ahí estaba su hermana María a los pies del Señor escuchando su palabra deleitada en la presencia del Señor Jesucristo estaba visitando la casa de Marta y de María pero Marta le dio la espalda al Señor y salió corriendo a la cocina Jesús está en la casa pero mientras que María está a los pies del Señor Marta está afanada en las cosas materiales no es pecado cocinar pero todo tiene su tiempo hay tiempo de reír hay tiempo de llorar hay tiempo de nacer tiempo de morir era el tiempo propicio para que Marta y María estuvieran allí en ese altar familiar dirigido directamente por el Salvador del mundo todas las cosas le salían mal a Marta y definitivamente vino afanada delante del Señor y le dijo Señor no tienes cuidado de mí dile a mi hermana María que venga a ayudarme Jesucristo le dijo Marta, Marta muy afanada y turbada veo que estás una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada cielito hoy te felicito y te bendigo en el nombre del Señor has escogido la mejor parte allí tenemos entre el cielito la pareja feliz aquellos aquellos veteranos de la tercera edad que fueron los primeros en responder amados hermanos a la invitación de solos y solas ella 76 años él 70 años pero soñaban con tener un hogar con tener la felicidad conyugal y atendieron a esa invitación del Señor nosotros dijimos los primeros que atiendan a solos y solas los llevamos a Israel y estos abuelos se fueron a Israel de luna de miel cuando regresaron les habían regalado un carro Dios les dio una nevera una tremenda cama y ahí están sonrientes los dos pajaritos que Dios me los bendiga toda la gloria toda la gloria sea para el Señor ella era una misionera en la en la misión número uno de Guanare y de allí los tomó el Señor que se hace en la misión la palabra de Dios en la mañana al mediodía en la tarde en la noche y esa palabra les hizo mucho bien vamos a repetir el versículo esto es Juan capítulo 15 versículo 7 diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo si permanecéis en mí si permanecéis en mí y mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis pedid todo lo que queréis y os será hecho probablemente usted tiene peticiones en el corazón usted tiene deseos íntimos quizás no se lo ha dicho a nadie pero usted hay algo que usted desea pues le doy mi consejo abrácese a la palabra de Dios comience a meditar en la palabra de Dios aprendase cada día un versículo de la Biblia martíllele las promesas al Señor Señor tú has dicho que si tus palabras permanecen en mí yo pido todo lo que yo quiero y tú me lo vas a conceder Señor estoy meditando en tu palabra desde que oí esa explicación he llenado mi mente con la palabra tuya Señor concédeme que le estás pidiendo al Señor un hogar un marido una mujer un hijo quizás tienes años y años de casado y vives con aquella mente obsesionada por tener el hijo y por más que hace lo posible no ha venido porque no deja de pensar en el hijo y comienzas a meditar en la palabra de Dios te doy mi palabra que Dios no engaña a nadie a mí me ha funcionado y a ti te va a funcionar cuando yo era niño yo soñaba con ser aviador yo soñaba con volar por los aires y eso era mi objeción ah pero mis padres me enseñaron a aprender versículos de la Biblia y combiné los aviones con la palabra de Dios el Señor me concedió el deseo de mi corazón andar como los pajaritos volando entre las nubes 28 años disfrutando del sueño de toda mi vida cuál es tu sueño cuál es tu necesidad cuál es tu problema cuál es tu petición abrázate de Jesucristo llénate de su palabra medita en su palabra y él te concederá las peticiones de tu corazón el segundo versículo es continuación del 7 el versículo 8 dice dígalo conmigo en esto es glorificado mi Padre en que es glorificado mi Padre diga conmigo en que llevéis mucho fruto en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto y vuestro fruto permanezca y seáis así mis discípulos en esto es glorificado mi Padre que ustedes lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca y que ustedes sean así mis discípulos así se glorifica el Padre el Padre se glorifica cuando yo llevo fruto cuando tú llevas fruto cuál es el fruto de un pastor mi Juan otro pastor otro pastor cuál es el fruto de un evangelista hermano Lester otro evangelista otro evangelista cuál es el fruto de un buen administrador otro administrador otro administrador preparar discípulos significa tener a alguien a tu lado que aprenda lo que tú estás haciendo para que mañana cuando ya tú dejes de hacer eso cuando el Señor te promueva a un nivel superior otro quede haciendo tu trabajo y que quizás lo haga mejor que tú diga conmigo en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Jesucristo hizo muchos discípulos y Él quiere que nosotros disipulemos que enseñemos a enseñar a enseñar a enseñar a enseñar yo le doy gloria a Dios Él me ha permitido hacer muchos discípulos donde quiera que yo estoy me pongo a disipular a enseñar a la gente a hacer lo que yo estoy haciendo y me doy cuenta que algunos lo hacen mejor que yo eso para mí es una gloria es una alegría saber que nuestro Señor se está glorificando en nuestro trabajo haga discípulos usted es cocinero enseña a cocinar usted es músico enseña a otro a tocar usted es cantante enseña a otro que lindo que el Padre viene con el Hijo y lo ha enseñado a alabar al Señor eso es algo muy grande amados hermanos comencemos por nuestra propia casa por nuestra propia familia porque si no alumbramos en la casa entonces somos como una linterna que alumbra lejos pero atrás es oscuridad nosotros somos luz del mundo alumbramos dentro de la casa y fuera del hogar ¿estás de acuerdo? Amén Gloria al Señor dice el versículo 9 como el Padre me ha amado así yo también lo he amado permanece en mi amor Gloria a Dios como el Padre me ha amado yo así también lo he amado Gloria a Dios aquí está hablando del amor de Dios Amén el Señor Jesucristo está diciendo aquí que el Padre lo ha amado y que él también amaba en aquellos tiempos a su discípulo en este tiempo él nos ama a nosotros él te ama a ti amigo él te ama a ti amiga él está esperando que tú llegues a los caminos del Señor y él te va a recibir con los brazos abiertos porque el Señor nos ama la Biblia dice que el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia Gloria a Dios el amor del Señor no tiene envidia el amor del Señor es incondicional para todos nosotros el Señor no tiene excepción de personas el Señor nos ama a todos igualitos el Señor te ama a ti solamente ven a los caminos del Señor ven postrado a sus pies y dile Señor yo quiero que tú me ames dile Señor el mundo me ha dejado pero yo sé que tú estás esperándome aquí yo sé que tú me estás esperando yo sé que tú me amas y aunque mi padre y mi madre me dejara con todos Jehová me recogerá el Señor te ama el Señor está con los brazos abiertos esperándote en este momento por medio de este canal el Señor te está diciendo yo te amo yo te quiero yo quiero darte vida eterna vida en abundancia el Señor está esperando por ti Gloria a Dios el Señor Jesucristo dice aquí como el Padre me ha amado yo también los he amado a vosotros Gloria a Dios el amor del Señor es incondicional el amor del Señor no es nada más conmigo el amor del Señor es con todo el mundo fuera del planeta el amor de Dios es incondicional es grande por allá dice una canción el amor de Dios es grande el amor de Dios no es pequeño no es una caja de fósforo el amor de Dios es grandísimo como tú no te lo puedes imaginar solamente te digo que vengas a los caminos del Señor y pruebes ese amor aunque tu familia te ha fallado y aunque tus amigos te han fallado el Señor no te falla Dios te bendiga y Dios te guarde el verso 10 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor fíjense como dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor verdad sabemos que el Señor a nosotros nos dejó varios mandamientos verdad 10 mandamientos que cumplir muchos se preguntan dirán hasta nosotros mismos los cristianos decimos pero nosotros nos robamos nosotros nos hurtamos nosotros nos matamos eso es para la gente del mundo esos mandamientos yo ya llegué al Señor no hermano eso es para nosotros hoy día muchos dirán pero yo no robo yo no mato si hermano vamos a poner mucho cuidado con esas ofrendas que damos vamos a poner cuidado con los diezmos hermano si estamos llevando los diezmos a la alfolía vamos a ver hermano como nosotros estamos hermano matando no eso es para las personas que están en el mundo no hermano con las críticas con los chismes con esa persona que está levantándose que está al lado del pastor usted está ya criticándolo eso es nuevo que hace allí porque no estoy yo en lugar de ellos vamos a poner cuidado hermano fíjense como dice que otro de los mandamientos es honrar padre y madre vamos a honrar a nuestro Señor él dice el que me ama a mí mi palabra permanece verdad el que me ama a mí mi padre permanece en él vamos a estar siempre unidos que Dios nos bendiga y Dios nos guarde gloria a Dios Juan 15 11 dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido gloria a Dios verdad la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza gloria a Dios la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el Señor aquí nos dice que Él nos ha hablado todas estas cosas verá que guardemos su palabra que guardemos sus mandamientos amén que guardamos todo lo que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra amén gloria a Dios aleluya para que el gozo del Señor esté en nosotros ese gozo que fortalece nuestras vidas amén ese gozo que nos hace seguir a Dios y guardar su palabra como dice aquí que el fruto del Señor esté en nosotros y que nuestro gozo sea cumplido amén gloria a Dios la Biblia dice que donde encontramos ese gozo verá el gozo del Señor dice el libro de los Salmos que en su presencia hay plenitud de gozo amén gloria a Dios cuando venimos a la presencia del Señor tenemos la plenitud del gozo del Señor amén el salmista también dice en su palabra que mejor es un día en sus atrios amén que mil fuera de ellos por eso querido amigo verdad te pedimos que vengas a los atrios del Señor que vengas a su presencia dice que mil fuera de ellos el Señor no ve los mil días verá que pasate fuera de su presencia el Señor te llama hoy que vengas a su presencia para que este gozo sea cumplido para que el gozo del Señor como está hoy en nosotros pueda estar en tu vida cada día amén gloria a Dios que el Señor nos bendiga el verso número 12 dice este es mi mandamiento que os améis unos a otro como yo os he amado es un gran mandamiento que el Señor nos ha dejado y también pues ejemplo en todo nos da el Señor si Él nos amó debemos de amarnos los unos a los otros como iglesia de Dios que somos para muestra un botón que tanto fue el amor del Señor hacia nosotros que dio su vida en rescate de la nuestra y es muy fácil quizás poner en práctica este amor que Dios nos ha dado con nuestro prójimo con nuestro hermano con la persona que está a nuestro lado hay muchas formas de practicar el amor de Dios y es escuchar es dar es alentar es ayudar a esa persona es una manera práctica de demostrar el amor de Dios así como Dios quizás no es necesario dar una vida por una persona para demostrar el amor que tú le tengas pero si tú le escuchas pero si tú le ayudas si tú le das una mano si tú le das una palabra de aliento tú estás demostrando el amor que está en ti se lo puedes dar a otra persona quizás detengámonos en este momento a pensar a pensar en alguien en particular que necesite de este amor de Dios hay muchas personas que están en el mundo que nos están observando que nos están escuchando que están necesitando del amor y es del amor de Dios quizás usted me dirá yo tengo una esposa que me ama tengo unos hijos que me ama pero yo te estoy hablando de un amor incondicional y es el amor de Dios la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y si nosotros tenemos amor es porque tenemos a alguien que nos ama entrañablemente que nos aman con un amor incondicional este es un mandamiento que el Señor nos ha dado que nos amemos los unos a los otros si nosotros no nos amamos no nos valoramos no nos apreciamos como el Señor lo hace estamos perdiendo el tiempo es como la canción que canta un hermano no se vista que no va mi hermano si usted no ama a su hermano si usted no ama a su prójimo si usted no ama a su pastor si usted no ama a su esposa si usted no ama a sus hijos no se vista que no va porque es un mandamiento y los mandamientos se hicieron para cumplirlos y para obedecerlos y la Biblia en esta mañana nos dice que nos amemos los unos a los otros así como el Señor nos amó y lo demostró en la Cruz del Calvario dando su vida en rescate de la nuestra así que si tú estás necesitado de amor te sientes solo te sientes abandonado en este globo terráqueo te tengo buenas noticias hay alguien que te ama hay alguien que te espera con los brazos abiertos y está dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida simplemente tienes que reconocer a Jesús en tu corazón y repetir esta sencilla oración que dentro de breves instantes la estaremos haciendo y te garantizo que este amor maravilloso este amor de Dios cambiará tu vida y cambiará esta humanidad que Dios te bendiga ha llegado el momento de demostrarle nuestro amor al Señor como recibiendo a su Hijo Jesucristo aquí en nuestros corazones diga conmigo Jesucristo dijo Jesucristo dijo he aquí yo estoy a la puerta a cual puerta de tu corazón llamando diga conmigo si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo barriga llena corazón contento aviéntese esa mano sobre el corazón ah incline su cabeza conmigo cierre sus ojos orar es hablar con Dios diga conmigo Dios mío Dios mío yo reconozco yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido yo estaba perdido tú me encontraste te doy gracia Señor Jesús tú estás tocando en la puerta de los corazones tú quieres entrar para limpiar todos nuestros pecados para salvar nuestra alma del infierno del tormento eterno Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Mesías el Salvador del mundo bienvenido Jesús yo confieso con mi boca que soy pecador que he hecho lo malo delante de ti no he honrado a mis padres no te he obedecido Señor Jesús tú nunca pecaste no hubo engaño en tu boca sin embargo moriste por nosotros clavaron tus manos clavaron tus pies te coronaron con espinas desfiguraron tu rostro a puñetazos traspasaron tu costado Señor Jesús tú moriste perdonando perdona a los padres porque no saben lo que hacen Señor Jesús recibo tu perdón bienvenido a mi corazón entra en mi corazón quédate en mi corazón para siempre lava todos mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida yo no quiero perderme en ese infierno terrible yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre más allá de las estrellas más allá del sol en la nueva Jerusalén Señor Jesús sálvame escribe mi nombre en el libro de la vida salva mi familia Señor Señor Jesús dame el gozo de la salvación injértame en la familia de Dios oh gracias Señor por haberme escuchado Dios mío recíbeme como tu hijo yo te recibo como mi padre para siempre soy de Cristo tengo a Cristo aquí en mi corazón aquí en mi corazón para siempre que lo sepa el mundo entero y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree oh gloria a Dios ya no estoy solo ya no estoy solo ahora pertenezco ahora pertenezco a la familia de Dios tengo hermanos arriba del cielo y en todas las naciones soy salvo soy de Cristo que lo sepa el mundo entero soy de Cristo desde ahora y para siempre amén y amén